Aquí con el Rabino Tubia estamos en 770, la casa, la sinagoga del Rebe. De aquí salen los siete leyes para siete naciones y aquí juntos estamos uniendo fuerzas para recibir las caras de Mashiach Tzidkenu en hecho. Rabino Tubia, por favor. Shalm Aleihem, un saludo para toda la comunidad, un trabajo impresionante que está haciendo el Rabino Tomer. Y es algo importantísimo saber que el mensaje del judaísmo no es solamente para los judíos, ¿ok? Hay 613 preceptos para los judíos, pero el mensaje del judaísmo es un mensaje universal para todos los seres humanos. Cada ser humano tiene una razón de ser, una misión en el mundo y la idea del judaísmo justamente es llevar esta misión, este mensaje para todos los seres humanos. Así que, de vuelta, un trabajo impresionante que hace Tomer, que sea con braja, con bendición, con atzlaja, con éxito, que por ejemplo, el mensaje del judaísmo es un mensaje del judaísmo, que sea con el judaísmo,